Horas después ocurrió un muy lamentable accidente también en la zona centro de Cozamaluapan y es que un niño de dos años de edad, de nombre Dylan de Jesús, lamentablemente murió alrededor del mediodía de este domingo cuando se atravesó la calle Hidalgo y fue atropellado por una camioneta de carga cuyo conductor no vio al menor atrás de la unidad. Dylan de Jesús Ríos Peralta era hijo de una pareja que trabaja en el centro de la ciudad quienes al parecer en una distracción el niño se separó de ellos y pasó la calle sin la mayor precaución y lamentablemente encontró la muerte en este accidente. La ciudadanía que está conmocionada por esta tragedia hoy pide el apoyo económico y material para los papás del bebé pues la pareja es muy humilde y en este momento su corazón pues ya lo sabe usted está destrozado por este accidente. Esto ocurrió o estas escenas las imágenes que usted ve en pantalla es la calle Hidalgo esquina Ruiz Cortines en el centro de Cozamaluapan y por lo que comerciantes ahí en ese lugar luego del accidente levantaron al menor en brazos y lo llevaron al hospital pero el niño lamentablemente murió sin que nada se pudiera ya hacer. Pasados los minutos de la tragedia personas acudieron a la calle Hidalgo justo en el lugar donde el niño se atravesó y perdió la vida y colocaron dos veladoras donde se encontraban ahí las manchas de sangre y bueno pues ahí está esta situación muy lamentable ocurrida en la zona centro y es ahí donde se hace la recomendación siempre de poner puntual atención a los menores que están a nuestro cuidado debido a que en cuestión de minutos o fracción de segundos la tragedia puede registrarse. Es por ello que se insiste a toda la población sobre todo a quienes somos ya adultos personas adultas tener celosamente el cuidado de los menores que tenemos a cargo para evitar precisamente estas inundaciones que hoy están pues ya enlutando a un hogar allá en Cozamaluapan, Veracruz.